El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez, exhortó a los partidos políticos y a sus candidatos a evitar las campañas negras y permitir que la cuaresma sea un periodo de reconciliación. Entonces, sin duda, tendrán que hacer campañas más que campañas negras, ¿cómo se llama? Campañas de proposiciones, campañas respetuosas. Para Reto Diario informó Adrián Ramos.